del Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cazarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó, «En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros». «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron, «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús, «La obra de Dios es ésta, que creáis en el que Él ha enviado». Van en busca de Jesús.